bueno niñas y niños estamos aquí otra vez en la terraza son las tantas de la noche vale acabamos de salir de ver sanzi o sanzi como le queráis llamar vale bueno hemos salido impactados vale y perdón así no tenemos mucha luz aquí pero es que no tenemos otro sitio en el que grabar y bueno vamos a hacer esta review mientras nos comemos estos dulces espacio patrocinado por drus kittles vale que son skittles pero yo les añado lo de drogas sabéis porque son drogas pero vuestros padres no lo habían dicho así que bueno muy sabio sí bueno gente hay mucho que comentar sobre esta película no considero que sea una película más de marvel pero como siempre voy a dejar aquí a mi compañero que empiece él dando su opinión yo he ido a la película sin haber visto casi el trailer sin saber nada del personaje ni de la historia sin saber que esa es otra espera espera ninguno de nosotros dos conocía para nada el personaje no sabíamos nada ni habíamos visto ni series ni cómics ni nada no sabíamos nada había oído decir que los críticos decían que era una de las mejores de marvel no pensaba que lo fuese a ser y hostia si lo ha sido sin duda es la mejor podría ser fácilmente la mejor de un personaje individual junto con black panther aún me lo tengo a pensar pero yo creo que sí creo que está la planta no tiene dragón así esa primera película de marvel ambientada en el mundo oriental hay mucha demanda últimamente de películas sobre todo por parte de disney películas ambientadas en el mundo asiático para hacerlas en china y en asia que ahora ya tenemos en el UCM películas de todas las zonas del mundo ya tenemos estados unidos tenemos Valde, Sudamérica tampoco, África, The Panther y ahora Asia Europa y Sudamérica y Australia Europa, Europa sale en Iron Man 3 vale, pero no se centran ahí, no se... vale, entonces, la primera película oriental últimamente hay mucha demanda y mucha tal de películas aséticas y también hay mucha demanda por parte de china creo de que tengan las películas tengan una habitación china realista bien hecha porque con Mulan creo que hubo muchas quejas al respecto de que tenía que la vendían como una gira adaptación de la cultura china y no lo verá esta creo que lo ha hecho mejor que Mulan así de entrada parece que me sigue ¿no? esta película tiene todo lo que faltaba Mulan ¿verdad? absolutamente todo toda la fantasía y todo además el desarrollo de personajes y demás lo ha tenido muchísimo mejor yo la verdad es que de Mulan hace unos días no la había visto antes estamos hablando de Mulan 2020 de la nueva yo la vieja no la he visto matado pero la nueva yo la vi hace unos días no es mala pero tampoco es que digas hostia es la mejor ¿sabéis? se queda corta pero bueno en esta peli tenemos un huevazo y medio de referencias o sea para que lo sepáis esta película es la continuación directa o indirecta por así decirlo de Iron Man 3 ¿vale? o sea no vayáis a ver esta película sin antes haber visto Iron Man 3 ¿vale? porque no hagáis lo que yo he hecho porque si no no entenderéis muchas cosas tratan el tema del mandarín ¿vale? que dicen 10 anillos pero me habéis dado cuenta de que son o son anillos son brazaletes ¿vale? anillos, anillas son brazaletes tanto montan que montan tanto referencias hay un montón tanto dentro de Marvel como afuera de Marvel o sea hay referencias incluso al puto manga y anime japonés o sea ¿vale? o sea son unos torritos con 9 colas ¿vale? que es una referencia a Kurama de Naruto y también se podría considerar una referencia a 9 colas de Pokémon ¿vale? y luego al final cuando la chica que no me acuerdo del nombre se me ha olvidado me decía cuando lo del maldito Kamehameha que ahí se ha partido de risa todo el puto cine porque era algo que todos estábamos pensando o sea todos los fans de Dragon Ball estábamos pensando cuando estaba pasando la escena sí Katie cuando estaba pasando la escena y luego va y es que la propia chica ha dicho hostia es que eso era un Kamehameha yo que no he visto bien Dragon Ball lo he visto y yo sí sí tal cual cuando se ha puesto con los anillos ahí y como sí sí y yo he dicho tía va a decir Kamehameha sí que eso me gusta que la película como que se ríe a veces de sí misma pero sin ser un humor sin ser un humor demasiado exagerado como han pecado otras películas que por exagerar mucho el humor lo han cagado Thor Ragnarok por ejemplo o sea la abominación que hay que decir que lo han cambiado bastante a como era en en el increíble Hulk vale o sea en apariencia lo han cambiado poquillo tampoco parece que lo hayan cambiado mucho o sea parece que lo han cambiado simplemente los colores y ya está pero ahora es amigo de Wong y ahora sabemos que la abominación no puede resistir su propio puño se queda a Kau de su propio puñetado y ahora por lo que se ve en el UCM no tiene nada que ver con Hulk vale siempre hemos visto su abominación como el rival de Hulk pero ahora joder no tiene nada que ver una cosa con la otra luego también hay una referencia al proyecto extremis de Iron Man 3 cuando están entrando los protagonistas al lugar al lugar este al lugar de lucha al lugar de lucha ahora Wong hay un luchador que está usando el poder del proyecto extremis que tienes que ver la película este aún no se ha visto Iron Man 3 aún no vale ha pegado o sea no se ha visto la película que es técnicamente la base de esta pero bueno la veré como una precuela joder dime que vas a decir ahora sabemos que Wong tiene contactos y relaciones en los galitos de mala muerte que le gusta el karaoke que sabe cantar el GTA de los chinos madre mía hay pues yo sospecho y tengo casi seguro que en el trailer de Spiderman No Way Home Wong se va al sitio este con maletas que no necesita tal cual porque el tío puede abrir un portal en cualquier momento y aparecer en su habitación pero bueno tengo colapsada mente de verdad no se ni que cojones comentar es que parezco gilipollas hasta abriendo esto yo creo que es el mejor dragón asiático que hemos visto en el cine en todas las películas que hayan existido pero yo de Sly Bags o por lo menos la película o sea el dragón de esta película diría que en cuanto a construcción o sea de estar bien hecho empataría bastante con el dragón de Dragon Wars de hecho creo que es más largo es bastante más largo de hecho la pelea final me ha recordado bastante a la pelea final de Dragon Wars una película que no está muy bien valorada pero a mi no me parece mala o sea menos que tenga unos efectos especiales muy buenos porque además es una peli del 2007 no tiene un presupuesto demasiado alto pero dentro de lo que cabe y de representar lo que es la leyenda coreana está muy bien luego los bichos estos de los bichos estos de la fauna del mundo este además yo estaba pensando tío son pokémons me parecían pokémons o sea yo creo que muchos de esos los leones por lo menos son de la metodología así es porque además no sé si habréis sido a los típicos chinos y estos de comida que en la puerta tienen esta especie de leones así muy similares a estos con una bola iba a comentar algo porque se me ha guiado la cena por créditos me dice que lo comentemos ¿ahora la hermana es malota o qué pasa? ¿ahora la hermana se ha hecho villana? no simplemente se ha apoderado del sitio ese supongo yo pero ese sitio adotrinaban a niños para matar de 0 a 7 años dicen eso no es muy heroico pero fíjate fíjate hace que la mitad sean chicas y la mitad chicos bueno si lo que más justo lo que no me queda claro es la primera cena por créditos que es para mí la más interesante ¿qué cojones eso es el de dónde venía? si 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 ¿qué cojones era eso tío? me he quedado pensando intentando sacar alguna respuesta lógica pero es que no se me viene nada Galactus eso lo he pensado pero no creo y de aparecer Galactus también tendría que aparecer Chiblesurfer porque es el que lo guía hostia como quedo casi todas Hulk se ha vuelto a transformar en Bruce Banner no sabemos el santo de qué no sé si que va a ser siempre Hulk pero el brazo no se le cura macho lo prefiero así se han dado cuenta de que era una gilipollez en el lot una gilipollez estúpidamente cómica tenerlo siempre transformado ¿ver a Hulk? a Hulk dando burritos a la gente eso es ridículo ¿cuánto dijo que había estado en el laboratorio? ¿un medio año? ¿un año? para transformarse así creo que para luego transformarse que Hulk además se supone que era un tipo que tenía la mejor regeneración de Marvel y ahora el tipo no es capaz de regenerar un puto brazo la energía del universo casi literalmente le ha afectado el brazo creo que eso no lo regeneraría un chasquito para que con la energía de todo el universo la va del brazo no creo que frente a tanta energía no tiene la energía del universo puede gastar el universo entero si eso no es la energía del universo eso es la energía que se emite cuando haces el chasquido él lo hizo y se explica que las quemas del infinito todas juntas son lo que surgió del viván toda la energía del universo concentrada en esas gemas hombre de esa lógica si Iron Manu hubiese sacqueado el dedo automáticamente hubiese todo hecho todo polvo se muere él por lo mismo pero aún solo se tendría que morir ya se tendría que pulverizar todo lo que hay alrededor y mucho más pero solo es él el que hacía una energía más bueno gente hostia donde nos hemos dejado la botella de agua la verdad es que a ver yo iba con expectativas altas para esta peli porque ya había visto ciertas reusing spoilers de ciertos críticos pero no pensaba que iba a ser tan buena o sea la verdad es que yo considero que estas podría decir que hasta la mejor de Marvel hasta la fecha o sea yo tenía hasta la fecha como la mejor Iron Man 3 pero yo creo que esta la supera o sea si tengo que decir que un personaje va a tirar para adelante el UCM a partir de ahora yo diría que es Shang-Chi o sea yo si pero yo le veo más futuro a Shang-Chi que te diga es menos matado es menos matado desde luego o sea yo creo que con este personaje se podría seguir tirando el UCM para adelante no sé yo la verdad es que le veo mucho futuro o sea no conozco para nada el personaje en sí porque lo he dicho yo no había visto ni series ni cómics ni nada de este personaje pero es que ha sido perdón esta película y decir hostia es que vale para mucho o sea se puede sacar mucho de aquí los años se plantea que sean de Vibranium que no son y Chitauri tampoco dice no coinciden tampoco se explica que se refiere con eso ¿qué coinciden? dice los anillos no coinciden con nada de lo que hayan descubierto supongo pero no no se explica muy bien los anillos los encontró en una cueva o en una tumba pero los encontraron como unos mil años en el pasado luego que se ve que el tipo ese en mil años no ha tiñido más hijos pero bueno solo se enamoró de esa mira ves los encontraron en mil años en el pasado eso no indica que los anillos tengan mil años puede ser que tengan mucho más puede ser y aquí mi teoría de que en Eternals se nos dé la respuesta Eternals que veremos el retorno de de nieve y de y de Robb Stark capullo no lo entiende perdonad eso ni perdonad madre mía yo espero que se nos dé la respuesta en esta película porque no creo que vayan a sacar Eternals así porque si ahora nos apetece sacar ahora Eternals no yo creo que no nos apetece sacar Eternals sacamos Eternals porque ahora habíamos comprado los hechos de Eternals en Marvel todo sigue un orden y lo creas o no yo creo que esto tiene cierta relación con Sanchi pero bueno no sé qué comentar en serio la amiga ha estado bien la parca coches la que ha hecho ahí toda la promoción a BMW era un BMW lo que estaban llevando tenía toda la pinta es que he intentado fijarme en el logo me ha parecido que era de BMW pero no sé es que muy bueno cuando estaba pasando con el autobús yo me estaba imaginando aquí tiene que aparecer Spiderman y hacer lo de las telas de Spiderman 2 ¿dónde estaban? ¿en San Francisco? no lo sé pero ahí es donde se ambienta el GTA mira qué casualidad el conductor del autobús por un momento he esperado que fuese Stanley pero no ¿qué? el conductor del autobús ah sí vaya vaya sí 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 yo pensaba en el mismo ¿eh? pues Stanley pero no sí sí no es en el chat ¿están Lee no está en la película? ¿dónde está Stanley? está aquí es en el chat hay gente la verdad es que no sé qué más comentar porque acabamos de salir de ver la peli es de noche tenemos un poco la mente en Wisconsin entonces creo que era San Francisco ¿eh? ¿eh? creo que era San Francisco San Francisco ahí es donde se ambienta el GTA San Andreas la verdad es que puede ser puede ser que esto tenga también relación con Spiderman No We Home la primera escena post créditos sí no sé yo puede ser puede ser mira estoy pensando ahora que eso de la baliza tenga algo que ver con el cruce de universos también puede ser puede ser no lo sé es que esto da para muchas teorías y me veo ya a todos los youtubers haciendo 50.000 teorías de esto nosotros viendo todos esos vídeos en 50.000 teorías sí, sí, tío ay nosotros no os penséis que somos aquí críticos que cobran millones no, no, no somos unos pringados que nos ponemos delante del móvil porque ni siquiera tengamos cámaras gastamos el móvil ¿vale? y hacemos aquí nuestras reviews en youtube ¿vale? o sea somos igual que vosotros o peor o peor pero bueno gente o sea ¿te hay algo más por comentar? bueno ahora sabemos que Kata Karaoke vaya es que la comedia en esta película la han llevado muy bien está bien hecha claro ni muy floja ni muy pasada pero la han hecho muy bien ha habido una en medio de la batalla que yo veo esa broma sobrada ¿cuál? la de no, no, no me estoy haciendo el muerto hazlo conmigo que eso lo han sacado eso lo han sacado de Shifu de Kung Fu Panda no me jodas hostia eso lo han sacado él es verdad es verdad es verdad tío hostia que se había ocurrido el puto mandarín falso que vuelve a seguir aquí ¿vale? no ha aportado nada aparte de guiarlos por el bambú pero bueno vuelve a seguir o sea tú lo ves en Iron Man 3 que estaba ahí con los terroristas los que parecen islámicos ¿sabes? y ahora lo ves aquí y dices tío cómo me han vuelto la vida o sea es que han sido unas películas hace como ¿en qué año se inventó esa peli? ¿2023? 21 bueno 23 porque por el actualidad sí 23 o sea 2023 o sea justo 10 años después de Iron Man 3 dices coño cómo has cambiado cabrón ahora te comunicas con un Pokémon que no tiene ni cara has acabado en el culo del mundo ¿sabes? y yendo a un mundo de fantasía en una batalla de la hostia haciendo gilipollas o sea las personas inteligentes como Iron Man en la tumba y tú que eres gilipollas ahí en un mundo de la hostia pero bueno que por cierto menciona también a Iron Man ¿qué tal otra? pues bueno eso sí para quien haya visto Iron Man 3 el personaje este se empieza a destripar la película de Iron Man 3 en una escena o sea no vayáis a ver esta peli sin antes ver Iron Man 3 ¿vale? pues bueno gente lo que a mí me surge la duda es si los tipos estos los que estaban con el padre desaparecieron cuando el chasquido de Thanos la mitad o si el propio padre desaparecería el padre es que estaba en el modo real eso sí o incluso el propio Sanchivo o su hermana podría haber desaparecido en su momento con el chasquido de Thanos puede ser la amiga dice vivimos en un mundo que puede desaparecer la mitad del planeta todo eso indica que puede indicar que sí o la amiga la propia amiga pero lo de la aldea esa en el mundo del dragón yo creo que eso de Thanos no afectó ahí porque se hablan de que es como otra realidad como otro universo de que es como otra dimensión no sé mis unidades en topes ¿no? pues no sé qué decirte en serio el dragón de esta película versus el de Thor Thor Ragnarok Thor Ragnarok ¿sabes en el dragón? al principio de fuego pues ahora no lo acuerdo hace ya que no he habido Thor Ragnarok desde que la vi en el cine es que no me convenció mucho de esa peli no quise volver a verla es que la mayoría de películas individuales de Marvel son para verlas y seguir con el UCM no repetirlas así mucho pero es que tú ves esta Sanchi y dices coño esta no solo la volvería a ver sino que cuando salgan de VD me la compro ¿sabes? claro esto es de las pocas que dices esta me la compro o sea el dragón los animales y el desarrollo de personajes en sí ha estado súper bien en esta película en serio o sea creo que es la mejor película individual y que además no se han centrado en otros superhéroes eso es lo que tiene que hacer eso es lo que tiene que hacer una película individual esta y Black Panther son las únicas que lo hacen así de bien se centra en el personaje y pueden mencionar a algún otro pero se centra en el personaje y en esa historia del personaje sin tener necesidad de haber visto las anteriores claro que bueno tenemos a Wong pero no tenemos al Doctor Extraño porque algunos viendo a Wong dicen hostia seguro que aparece el Doctor Extraño en cualquier momento sabíamos que no iba a salir no le iban a pagar dos solamente para esa escena ya bueno uno se ha quedado en Shang-Chi y el otro en Spiderman y Wong en los dos es un puto amo si bueno en Spiderman solo aparecerá creo yo en una escena que es cuando se va para allá cuando se descan el condición encendido si que bueno gente ¿cuánto llevamos de radio tío? hostia 21 minutos madre mía Willy pues bueno gente nos quedan aún unas cuantas películas de Marvel para este año o sea tenemos Eternals que creo que es el mes que viene o de cerca si 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 es el mes que viene Eternals el mes que viene vengo el mes que viene también aunque es de UCM pero también hay muchas ganas de verla y Spiderman que en este caso va a reemplazar a Star Wars en navidades tal cual porque lo van a estrear el 17 o sea justo donde siempre se estén a Star Wars y nada eh y tenemos también por ahí pérdida a Dune que a ver cuando cogen las telenas si siempre vamos a cambiar la fuerza por las telarañas eh si si tal cual las telarañas y los multiversos cambiar madre mía en Marvel ya tenemos de todo o sea tenemos eh como se dice mira empezamos por un tipo vale que se hace una armadura en una cueva vale pasamos ahora a a viajes en el tiempo ahora multiversos o sea tenemos de todo creo que se está desmadrando ya un poco puede ser una buena opción dejarlo en el game pero bueno si quieres seguir esta ha sido un gran ejemplo esta ha sido buenísima esta ha sido un gran ejemplo de que Marvel aún tiene mucho que ofrecer si o sea el universo de Marvel vale el de los cómics tiene una infinidad de contenido que ofrecer o sea lo que hemos visto hasta ahora se puede decir que es solo al principio vale porque es que queda muchísimo y muchos villanos vale que pueden ser incluso más peligrosos que el propio Thanos vale entonces con esta película realmente Marvel lo ha hecho muy bien o sea es que lo que he dicho hace un momento o sea yo veo esta película y digo coño este personaje tiene futuro o sea incluso hasta si lo metieran en los vengadores parece que lo están metiendo porque dice vais a vosotros vais a vuestras vidas es más es posible es posible la amiga es un superhéroe de los cómics la amiga creo que también va a meter los vengadores pues no lo sé puede ser pero es posible será será la chica de la silla es posible que con todo esto del cruce de universos vale y todo lo demás vayan a hacer los nuevos vengadores que sean Spiderman Shang-Chi vamos los Estergaard que seguramente también y vamos todos los que vayan apareciendo de ahora en adelante que ahora quieren meter también a los cuatro fantásticos o sea es que tenemos UCM para rato vale entonces sinceramente esta película diría que es perfectamente la mejor que ha hecho Malvern hasta la fecha cinco estrellas y de nota estaría entre nueve y diez ¿tú? cinco estrellas y un nueve claro que sí un nueve nueve y medio nueve y medio claro que sí venga a qué se debe esa falta de gotada del diez vamos a hacer los diez venga cinco estrellas venga la primera vez que una de las primeras veces que coincidimos en las putas estrellas pero bueno siempre pones la tuya desgraciado en los medios en el medio siempre suelo poner una media una media de la joder de la de la valoración de los dos ¿sabes? en plan si tú sacabas cinco estrellas y yo tres pues pongo cuatro pues bueno gente lo vamos a dejar por aquí que parecemos que estamos aquí medio gilipollas bueno por no decir enteros y nada gente 24 minutos de review creo que es la más larga que hemos hecho hasta ahora nos vemos hasta la próxima madre mía Willy